Es un río del Espíritu que está corriendo esta noche Es un río que fluye, que trae vida, que trae libertad Es un río, es un río que viene de los cielos Trayendo sanidad, trayendo libertad en la presencia del Señor Trayendo vida a este lugar, te está llenando Te está llenando Levanta tus manos, dile Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname con tu gloria Lléname con tu poder, necesito de ti Señor Necesito más de ti, anhelo más de ti Anhelo más de ti Sopla vida, sopla poder, sopla libertad Y satúrame, satúrame, satúrame Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed Yo tengo sed, solo de ti Lléname, lléname Señor Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Dame más, más de tu amor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed, solo de ti Lléname, lléname Señor Lléname Señor Fluye Espíritu Santo Fluye esta noche Lléname Señor Lléname Señor